Algunas preparatorias ya comienzan con su periodo vacacional y en próximas semanas todos los niveles educativos se encontrarán de azueto. Tiempo en el que algunos alumnos del nivel medio superior aprovecharán para trabajar y juntar un poco de dinero para su ingreso al siguiente ciclo escolar, donde la compra de útiles escolares, así como pagos de inscripción y uniformes, no se harán esperar, comentan algunas madres de familia quienes reconocen que la situación económica cada vez se pone más difícil. Que ellos trabajen, no hay otra, porque pues lo poco que me da el papá, lo poco que gano yo, pues a poquito nos alcanza, o sea, lujitos no hay. Ayudar para que ayudaran con los gastos. Y es que en algunos casos tienen más de dos hijos estudiando, ya sea en niveles superiores o menores, lo que ocasiona que cada vez se aprieten más el cinturón. Pues muy, bueno uno me pasa a la universidad, que es el que está saliendo ahorita, y él me pasa quinto semestre, entonces sí como que sí es algo apretadito para mí, ¿no? Porque pues ahora que hay que pagar uniforme, libros y todo eso. Pues hay que estirarlo un poquito. ¿Qué tienen que hacer los padres también? Pues ahorrar y mandarlos a la escuela. Comentan que pese a lo que tengan que hacer, para ellas lo más importante es que sus hijos puedan continuar con sus estudios, ya que dijeron es lo mejor que pueden hacer por ellos. Pues nosotros como quien dice, haciendo lo que se pueda para poder pagar la colegiatura. Pues yo me dedico a vender saborines, a vender tamales, para que mis hijos puedan estudiar. Pues mira, lo importante es que ellos aprovechen esto, este esfuerzo que nosotros hacemos como padres, y la verdad te soy sincera, mis dos hijos, bueno tengo uno que es enfermero, que estudio aquí, gracias a Dios está trabajando, que es el que también es un poquito que me apoya, y los otros dos que están estudiando, pues lo único que yo les digo, que es lo único que les puedo dar de herencia, y ahora sí que lo aprovechen. Y le doy muchas gracias a Dios, que en realidad mis cuatro hijos, excelente, nada de droga, nada de alcohol. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.